Hoy comienza en el Coliseo de la Universidad de Medellín la final de la Liga Profesional de Baloncesto con Academia de la Montaña como favorito para quedarse con el título. El equinteto antioqueño viene de ganar su semifinal 3x1 a Sabios de Manizales al igual que su rival Búcaros que también venció en semis a Cimarrones 3x1. La campaña de los antioqueños con 28 partidos disputados, solo 5 derrotas, además con récord de 14 victorias consecutivas, muestra más fuerte y favorito al equipo que lidera el puertorriqueño Jonathan Rodríguez. Por la gran campaña, Academia tiene la ventaja de la localía y jugará primero dos partidos en casa y si es necesario, pues un quinto juego también lo haría acá en la ciudad de Medellín.